Adiós y ahora los días se van a dar a su ir a su iglesia. Hoy podemos ver que nos viaja en una palabra, y que está bien ocurriendo en la palabra de Dios. Hoy 50 y Day, hoy podemos ver que nos ayuntamos a su iglesia. Y hoy vamos a ver que nos vamos a ayudar de Dios a nuestra iglesia. Hoy en el momento de pensar, que no queramos hablar de Dios a nuestra iglesia, que no queramos mejorar nuestra iglesia, que no queramos hablar de Dios a nuestra iglesia. El Señor de la Iglesia de Jesucristo ceremonial que se usa en mi comunidad cuando cambian de autoridades o cuando van a pedir a la novia cuando alguien se va a casar. Entonces hay dos ancianos que conversan con esta oración y al final se saludan y dicen pues ya nos hemos encontrado. Se dan la mano y abren la puerta porque al principio la puerta está cerrada, hay un anciano fuera y hay un anciano dentro. Entonces ellos van conversando con esta oración. Es un estilo retórico de la antigüedad de los capotecas. Después en la colonia los cazadores lo adaptaron con elementos cristianos católicos para seguirlo reproduciendo como de una oración católica. Pero hay un estudio de una historiadora de la musulmana que ha estudiado estas formas de retórica de las capotecas antiguas. Entonces esta oración que les comparto es una mezcla de este estilo retórico con elementos católicos. Voy a tratar de traducirlo y la oración dice Buenos días, saludo a todos los señores principales de esta comunidad. Ciertamente somos seres mortales. La muerte nos espera durante el día y durante la noche. No sabemos en qué momento va a llegar la decisión de nuestro Padre Eterno que vive en el cielo. Postrémonos ante Él. Y cuán grande es la obra de nuestra Madre María, quien aún se postra ante Dios nuestro Padre, rogando por nosotros. Junto con su Hijo, el Maestro Redentor Jesucristo, quien murió en la cruz por causa nuestra. También existen otros ángeles, otros santos bienaventurados, quienes junto al Santo Ángel de la Guarda, levantaron y enaltecieron el entendimiento de ustedes. Desde que amaneció, estamos viviendo el día domingo, día de nuestra Madre Santísima. Y hace horas que mi corazón se postra ante Dios, dando gracias por haberme encontrado con ustedes, por haber contemplado la vida en ustedes. Gracias.